Mi fiesta Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo Abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes Bocado, crujiente, rico pastel